Bueno, entonces, para el regreso, digamos, de Guillermo Dávila, también le hiciste un disco súper exitoso. Oh, my goodness. Temas de novela, Mi vida eres tú, Marta. Pero tú está, supiste el tema que se compuso, ¿no? Le compuse en menos de un día una canción que se llamaba Sin pensarlo dos veces. Y el tema decía, sin pensarlo dos veces, le arranqué el vestido, le empujé a la frey. Ay, Virgen de la Altagracia. Y la violé de amor. Ay, santísimo. La violé de amor. Bueno, tú no te imaginas, los tres canales, todos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras. Yo estaba mirando y decía, no puede ser. O sea, que ahora tú ves a Bad Bunny, ¿qué tú dices? Bad Bunny, Bad Bunny es más directo. Sí, es muy directo. Más directo que lo que tú dijiste. Sí, él lo mete rápido. Va directo. Ah, ok. Él lo mete rápido. Yo, por lo menos, en Quebello, Quebello, cuando me amas así y muerdes cada parte de mí en el piso donde sea, ven y tómame. Ay, Dios mío, santo. Pero, esto es un programa para que la gente se ríe, ¿verdad? Bueno, es un programa así. Que sea alegre. Bueno, hubo un momento cuando estaban haciendo, cuando estaban haciendo la apología de la canción de Guillermo Dávila, llamó una señora y decía, pero ¿por qué están juzgando tanto ese tema cuando deberían juzgar el otro? Que le pide al tipo que le haga el amor en la batea o donde sea. Ay, santo Dios. Vamos a hacer una pausa, señores. Sí. Gracias, Rudy, de verdad. Me encanta que estés aquí. Gracias. 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 Gracias.